Y esto es para que lo baile con mi estilo Chihuahua Y nos vamos bailando hasta San Luis Potosí Me dicen el guapanguero porque yo soy de San Luis A todas las muchachonas yo las quiero hacer feliz Me dicen el guapanguero porque yo soy de San Luis A todas las muchachonas yo las quiero hacer feliz Me la rifo en los rodeos, también en los garipeos En los salones de baile me dicen el guapanguero Y a todas las muchachonas prefieren al guapanguero Porque yo soy de San Luis De todos el más bailero Música Me dicen el guapanguero porque yo soy de San Luis A todas las muchachonas yo las quiero hacer feliz Me dicen el guapanguero porque yo soy de San Luis A todas las muchachonas yo las quiero hacer feliz Me la rifo en los rodeos, también en los garipeos En los salones de baile prefieren al guapanguero Y todas las muchachonas prefieren al guapanguero Porque yo soy de San Luis, de todos el más bailero A bailar con mi estilo chihuahua Música Tengo un amigo que está gordito Y baila los bailes, me reza domingos Baila guapanguero, merengue y tango Niña borracho hasta reggaetón Todas las chicas quieren con él Y siempre lo esperan pa' bailar con él Ahí viene el gordito, viene bien vestido Y todas las nenas esperan al chico Y hasta hace fila pa' bailar con él No quieren a nadie que no sea él Ya llega un estilo a tocar Norqueña las pulcas, guapangos, cumbias y rancheras Pa' todos él tiene, le gusta bailar Rompe corazones, es todo un galán Música También los gorditos, queremos pe Sigue mi estilo chihuahua Y el merengue tengue Mi estilo chihuahua Al estilo San Luis Potosí Música Tengo un amigo que está gordito Y baila los bailes, me reza domingos Baila guapanguero, merengue y tango Niña borracho hasta reggaetón Todas las chicas quieren con él Y siempre lo esperan pa' bailar con él Ahí viene el gordito, viene bien vestido Y todas las nenas esperan al chico Y hasta hace fila pa' bailar con él No quieren a nadie que no sea él Ya llego en mi estilo a tocar Norqueña las pulcas, guapangos, cumbias y rancheras Pa' todos él tiene, le gusta bailar Rompe corazones, es todo un galán Y todo mundo a sacar los huarachis Y de tres puntadas mi chui Y sigue mi estilo chihuahua Con los huarachis que traigo yo Muchas veces te he venido a ver Con los huarachis que traigo yo Muchas veces te he venido a ver Tú no me quieres corresponder Eso a mí dentro me va a doler Tú no me quieres corresponder Y eso a mí dentro me va a doler Estos huarachis que traigo yo Pronto se me van a desgastar Estos huarachis que traigo yo Pronto se me van a desgastar Y yo descalzo voy a quedar Por estas tierras al caminar Y yo descalzo voy a quedar Por estas tierras al caminar Y todos a bailar Pero con estilo Chihuahua Con los guarachis que traigo yo Muchas veces te he venido a ver Con los guarachis que traigo yo Muchas veces te he venido a ver Tú no me quieres corresponder Y eso a mi dentro me va a doler Tú no me quieres corresponder Y eso a mi dentro me va a doler Estos guarachis que traigo yo Pronto se me van a desgastar Estos guarachis que traigo yo Pronto se me van a desgastar Y yo descalzo voy a quedar Por estas tierras al caminar Y yo descalzo voy a quedar Por estas tierras al caminar ¡Gracias!